Datos proporcionados por parte del Observatorio del Ministerio de Gobierno revela que el 90% de los feminicidios registrados en Bolivia se debería por la ingesta de alcohol en exceso, lo que produce que agresores cometan el delito contra sus parejas hasta quitarles la vida. Hasta marzo de este año se conocían de 28 feminicidios en todo el país. No puede ser que tengamos 90% de feminicidios causados por el consumo de alcohol. Esto es irresponsable. No puede ser que cada tienda de barrio se venda alcohol de manera irresponsable y sin control. Y lo hacen de manera clandestina, pues los controles se dan, pero la gente se da modos para aburrar los controles que se realizan por el Estado, por la alcaldía o por quienes estamos en algún momento acudiendo a estos centros de expendio de abarrotes normalmente, pero que también por debajo hacen la venta de alcohol ilegal. Esta jornada el Vice Ministerio de Seguridad Ciudadana lanzó la campaña de prevención del consumo excesivo de bebidas alcohólicas y la lucha contra el alcohol ilegal. Esta campaña está marcada en una lucha permanente contra el consumo de alcohol dentro del marco normativo que tiene el país y dentro de la política criminal preventiva que persigue que las personas, los jóvenes y quienes participan y consumen alcohol tengan responsabilidad en su consumo en primer lugar y en segundo lugar se cuiden su salud. El observatorio de la cartera de gobierno revela que en algunos departamentos menores de 14 años ya consumen alcohol. Para el Vice Ministro de Seguridad Ciudadana, esto se debe a la falta de control por parte de padres de familia. Son muchos elementos, la falta de control, el acceso y eso hay que controlar. En Bolivia, la edad promedio de consumo de alcohol se daría desde los 25 hasta los 35 años. Cabe recordar que las consecuencias sociales que provoca el consumo excesivo de alcohol conduce a la violencia intrafamiliar, violencia infantil, agresiones, violencia a la mujer, desintegración de la familia, conducta de alto riesgo al conducir en estado de debilidad, homicidios, asesinatos de presión y suicidios.